Segunda hora de la mañana en Es Radio, vamos a contarles lo último que sabemos, aunque los datos son bastante inciertos y empiezo a haber, pues lógicamente, las peleas por la temperatura, hace más frío en mi pueblo, no, 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 en el mío, tal y cual. Antes he visto Rosana, me parece intolerable lo de Cuenca, otra vez, quiero mucho Cuenca, mi abuela le trae a C, pero señores, esto de que la mínima son 12 en Cuenca es falso, vámonos, que sea falso, habrá 12 grados y a lo mejor 13, pero en Teruel y en mi pueblo hay 14, y en Fortanete, que es el observatorio meteorológico, hay 21,6 bajo cero, o sea, un poco más frío que en la célebre Navidad del 37 al 38 de la batalla de Teruel, que tiraron muchísimas balas, la única capital que estuvo tres veces tomada. No estalló ninguna, con el frío que hacía, entonces se van ahora cuando llegue mayo, que si Sánchez no lo impide, llegará mayo, se van a las afueras de Teruel y siguen saliendo ahí balas sin estallar de todas las clases, aquello murieron todos de frío los pobres. Bueno, ¿cómo está la cosa? Hay alerta roja sobre todo en el centro, es decir, en las dos Castillas, incluida Madrid, que no sé por qué se le pone aparte, Madrid siempre ha sido parte de, está en el centro de Castilla, y Aragón, sobre todo la parte de, bueno, prácticamente en las dos comarcas montañosas de Aragón, en los Pirineos y en la parte de mi pueblo, la Sierra de Jabalamo y la Sierra de Albarracín, o los Montes Universales, que en realidad es toda esa sierra que es la Serranía de Cuenca, el Señorío de Molina, en Guadalajara, y los Montes Universales de la parte de mi pueblo y Albarracín, que es una sola comarca, que es el centro hidrográfico de la península, ahí salen todos los ríos y es donde hace un frío que pela. Bien, en Madrid ahora estamos a unos 6 bajo cero, pero no vamos a salir de bajo cero a lo largo del día. La media será de unos 5 en el centro de la ciudad, con las calefacciones y todas estas cosas, pero naturalmente hay zonas donde hará muchísimo más frío. Sobre la mínima ya hemos dicho, y la máxima pues, como siempre, buen tiempo en Canarias, dentro de lo que cabe 20 grados en Canarias, es casi frío. Pero hoy es el peor día probablemente, porque se han limpiado ya muchas zonas, muchas carreteras. El ejército, afortunadamente, no tiene presupuesto, pero sí tiene gente capaz de ayudar. Y como comentaba, a las 6, pues se ve por ahí a gente de uniforme y luego la gente corriente, que va a su trabajo andando, con un pincho, como si fuera de esquiar o de coger hojas en el retiro, como iban antes, y hace lo que puede para llegar a su trabajo, sobre todo en los centros de salud. Los que no tengan que ir a un trabajo claro o necesario, en casa se está muy bien, se conoce a la familia, se puede leer el Quijote, que es una cosa muy buena, aunque solo sea para luego para pasapalabra, pues que tengas algún dato básico de referencia, si no parecerás un ministro. Vamos con Rosana Alaviada y con Sara Sanz, y tengo que decir que agradezco a mi adorado equipo, parte de Rosana y Sara que están aquí, Maite Toribio y Silvia Rivero, que durmieron aquí para poderles hacer el trabajo que hicimos ayer, y también a Telefónica, que revisó las líneas para que no se nos cayera la línea de mi casa, que, bueno, ya solo nos falta empezar, y que después de tres meses que lo hemos hecho así, que se caiga precisamente ahora, pero con el hielo, nunca se sabe, o sea que gracias por la velocidad con que lo revisaron todo. Vamos con lo fundamental, lo primero, que es otra vez, primero la incompetencia del mulo de la Moncloa y del burro de Troya. O sea, ya no es que sean gafes y siniestros, que desde que sacaron a Franco de la Fosa, la maldición de Cuergamuros, es evidente que no se ha pillado a todos, no se puede tocar a los muertos, no se debe, no se debe, y cuando se toca a un muerto importante, pues pasan cosas importantes y graves, y esto no ha hecho más que empezar. Pero además este tío es que es un gaf incompetente, como pocas veces. ¿Qué hacía durante casi tres días en la Moncloa este modorro? O sea, ¿qué hacía? Y sale con zapatos de tafilete, le faltó bailar el claqué al majaderín. Y luego el marqués de Galapagar, debe ser que tiene una preocupación grave de si el tío este que lo ha denunciado por robar las elecciones, pero hombre, ¿cómo no va a robar un comunista? En fin, un tío que es como si a Roséndolo hubiera crecido más pelo, una especie de mata de pelo o de maceta, pero que es que le robaron las elecciones, las hubiera ganado igual, pero la manía de los comunistas de ganar las elecciones con el 102%, pues tiene estas cosas. Pero no ha aparecido. Los amigos de la gente resulta que no quieren ver a la gente ni en pintura, porque la gente los odia. Diríamos, pero les votan. Bueno, dicen que les votan, pero a la gente no la tratan. Eso sí, ha salido Pitita, que lleva una temporada sin salir, y casi mejor que nos salga sin maquillar, porque nos acordamos de aquella pizpireta reportera de la tuerca y hoy hay la caída del Imperio Romano, lo que hemos sido y en lo que nos hemos quedado. Pero, ¿por qué planteo esto? Pues, porque aparte de las notas anecdóticas, hay que decir que es un milagro que estando tan poco preparados no esté habiendo un montón de muertos. La verdad es que es notable, porque lo normal es que estuviéramos diciendo que han aparecido siete muertos en Teruel, 14 en Cuenca, 12 en Guadalajara, en un pueblo tal. Bueno, irán apareciendo algunos, gente sin techo, sobre todo en las zonas altas del interior, irán apareciendo, pero la verdad es que no está habiendo una verdadera plaga mortal. Pero en Madrid, como es lógico, que es el centro de la actividad política nacional, pues es donde se ha desatado, como siempre, la batalla política. La izquierda no acepta que no le vote la gente en Madrid. Lo raro es que no lo vote con B, pero con B alta, con B de burro, lo vote a patadas. Ayer estuvimos hablando con el alcalde de Madrid y con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Pero es que basta acercarse a Madrid. Yo entiendo que si el Fred Asté, el mulo bailarín, no ha salido a la calle en tres días, entiendo que no sepa cómo está Madrid. Pero basta salir a Madrid. Incluso ahora, por donde han pasado las quitanieves o ha estado la UME, que por cierto, se quejan de que solo están usando el 20% de los efectivos. No sé para qué guardan los 80, para una guerra con marruecos o para qué. Pero son los que están trabajando realmente. Pues se niega a declararlo zona catastrófica. ¿Por qué? Pues porque es Madrid. Digo ustedes, pero ¿cómo pueden ser tan malvados y tan imbéciles? Porque además de malvados, como se les nota, son imbéciles. Para este paso no ganarán Madrid nunca. Pues porque son así. Y en esta lid, en este lío, vamos a estar. Pero es que Madrid, es que llueve sobremojado, es que ya lo arruinaron a Madrid cuando no le dejaron subir de fase o cuando intervinieron. Recordarán ustedes que en el mes de septiembre el Tribunal Superior de Justicia de Madrid declaró nulas algunas de las intervenciones a cuenta del estado de alarma. Prácticamente el estado de alarma es un estado de guerra, de excepción. Nos priva absolutamente de libertades. Y le ha venido divinamente a este gobierno asqueroso para imponer un régimen que en la práctica es un régimen comunista en materia de comunicación. Vean todas las televisiones. Vean todas las televisiones. Parecerá que no nieva, salvo para las fotos. Pero el desastre que eso supone para la economía, especialmente de Madrid, es terrible. Porque la han tenido, repito, mes y medio, en fase cero, en base a unos informes de unos supuestos expertos, que resulta que eran todos una pandilla de funcionarios, amigachos, del catalán separatista Illa, que lo único que ha hecho en el Ministerio de Sanidad es su candidatura para ser presidente de la Generalidad. Es decir, una candidatura contra Madrid, servida por toda la corrupta administración socialista que, prevaricando, que es gerundio, mantuvieron a Madrid en dique seco, con una economía paralizada, sin dejar que abrieran ni la hostelería ni los servicios, y lo han hecho prevaricando. Y aunque haya jueces prevaricadores y fiscales archiprevaricadores que digan que no se puede presentar denuncias, que esto ya parece Estados Unidos, sin embargo, han perpetrado un delito tras otro. Y el delito de lesa economía lo vamos a pagar a lo largo del año. En fin, vamos primero, Rosana, con los detalles de esa pelea, de cómo está la situación y cómo está también la situación política. Ahora escucharán ustedes a los del gobierno que parece que viven en otro país. Madrid presenta un paisaje devastador tras el paso de Filomena. La nieve, convertida ya en duros bloques de hielo, se acumula en hacer caras y calzadas. Miles de árboles se han caído y el tránsito de viandantes se complica. En las últimas horas, las urgencias hospitalarias en traumatología concentran más del 40% de las consultas atendidas. Mercamadrid regresa hoy a la actividad para garantizar el abastecimiento en tiendas y supermercados vacíos. Y 28 líneas de la EMT, entre ellas las que comunican con los grandes hospitales de Madrid, vuelven a hacer hoy su recorrido habitual. El regreso a los colegios y las universidades se retrasa hasta el próximo lunes donde las clases seguirán siendo telemáticas hasta entonces. La UME trabaja en localidades como Toledo para despejar el centro histórico y en Cataluña han fallecido dos personas que habrían rechazado la ayuda de los servicios sociales. En Teruel se esperan temperaturas de hasta 15 grados bajo cero. El Ayuntamiento de Madrid, con el apoyo de la comunidad autónoma prepara un informe barrio a barrio para solicitar la declaración de zona catastrófica. Una circunstancia que de momento rechaza al Ejecutivo según les adelanta Libertad Digital. Es una circunstancia que no estudia el Gobierno por desmesurada a pesar de que algún periódico afín al Gobierno asegura que la valoración llegará más tarde y esta no se descarta. Escuchamos al ministro Marlaska y al delegado del Gobierno de Madrid, José Manuel Franco, junto a la ministra Calviño, en la SER que se refiere a los seguros privados. Estamos evaluando, tomando los datos precisos para esas ayudas que sean necesarias y precisas cuando la situación de emergencia concluya. Que habrá que estudiarlo, por supuesto, por supuesto que sí. Lo que ocurre es que hacer valoraciones en estos momentos de lo que ha pasado realmente en la ciudad de Madrid y en su comunidad yo creo que es un poco apresurado, pero por supuesto que esa puerta nunca se cierra. El sector de los seguros en nuestro país es sólido y tiene los mecanismos para responder. Allí donde proceda entra también el Consorcio de Compensación de Seguros y por tanto creo que es prematuro empezar a hablar de otro tipo de instrumentos. Pues aparte de este edificio inteligente que es absolutamente idiota, hemos tenido que arreglar nosotros las rampas y todo, que es una calamidad, que es de denuncia, como estos edificios muchos en Madrid, desconocía yo que las calles tuvieran seguro y seguro privado. yo no sabía que la M30 tenía un seguro privado y la M40 que consorcio de compensación que le van a compensar el tráfico o qué. Esta es la lista del gobierno, como serán los lerdos. Si esta es la lista, como serán los tontos. Bueno, hoy en la República de los tontos ya me ha dicho Santiago González tenemos una plétora tal que hemos tenido que hacer una selección de personal. es que realmente no cabe un tonto más. Pero esta es una estupidez criminal porque Marlaska que dice ahora estamos pensando lo primero que dijo sin pensar es no, no y no. A Madrid no. Falto decir a Madrid ni agua. Si fuera Barcelona, si llega a ser Barcelona, bueno, 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 bueno. Estábamos allí y ya habíamos vendido como esclavos a los menores de edad para pagarles la calefacción. Qué gentuza. Pero qué clase de gentuza. El franco pardo este este es este es un personaje no hay más que verlo. Parece en fin no voy a entrar en comparaciones que son repugnantes. Digo, porque es que me recuerda a las ranas y los sapos de mi pueblo. Entonces, en fin, también son hijos de Dios los sapos. Pero, pero por lo menos claro, como sale a la calle algo alguna vez pues hombre no hay más que ver Madrid. Pero las calles tienen seguros privados. No por curiosidad, yo no sabía que la castellana se había hecho un seguro, pero hay seguros privados para todos los mecanismos públicos. Hombre, el Bernabéu y el banda metropolitano pues tendrán sus seguros, seguro, pero pero todos los servicios públicos, las infraestructuras. Hombre, que contaba ayer uno en una autopista que tuvieron el detalle de después de tenerlos sinestrados toda la noche cobrarles para salir de la autopista. Es como para agarrar el coche si es un coche sólido y llevarse por delante la caseta y buscar a ver dónde está el dueño. Y luego que hay que compensar. Lo que no compensamos es la maldad y la estupidez humana porque en estas circunstancias sale lo mejor y lo peor. Pero sobre todo lo más tonto. Como estamos en campaña electoral en Cataluña, pues Cataluña que son unas elecciones clave para el futuro inmediato de España, pues entonces los políticos se tontean. En estos casos lo que hay que hacer es lo que por otra parte manda la lógica que es hacerse una foto ayudando al nene a cruzar la calle con la zanahoria poniendo en una zanahoria al muñequito de nieve en la nariz y haciendo el mono que queda muy bien. Y aparte con las imágenes de Madrid pues la hacía muy bonita sin tráfico todo nevado y con las familias deambulando por el centro ahí en trineo con perros haciendo snowboard son unas imágenes maravillosas que también hay que disfrutar dentro de lo malo pero los políticos que tienen que hacer hombre pues hacer que son buenos pero no serían políticos estarían en algún programa de estos donde insultan a los que participan pues no señor también la han tenido que liar quizás por una vez el Partido Popular se adelantó a la propaganda cosa rara con este gobierno pero es que este gobierno ha entendido que no siempre la propaganda es buena y eso está siempre en la televisión menos cuando hay catástrofes tres días ha estado oculto el mulo Monclovita pero enseguida sacaron a Casado con una pala pues que me parece muy bien delante de un centro de salud ayudando como mucha gente sobre todo la gente mayor que tiene costumbre ha hecho cada vecino pues tiene que ayudar y dicen los comunistas es intolerable de verdad es que no cabe un tonto más que son malignos es que que hagan los particulares en lo que tendría que hacer el estado esto es la reflexión idiota de un comunista que debe ser bebé comunista porque antes de verdad no eran tan tontos pero malos igual de malos vamos a ver toda la vida de Dios lo que han hecho lo que hemos hecho lo que hemos visto hacer nuestros padres y nuestros abuelos es cuando nevaba hacer vereda limpiar la acera más que nada para que la ancianita que sea nuestra abuela la abuela de al lado y tal no se rompa la crisma o la cadera pues en cuanto salga de casa de sentido común se limpian las aceras y se hace vereda hasta el centro de la calle para poder ir a la escuela que es lo que hay que hacer en cuanto se pueda bueno pues follón a propósito de la propaganda en Vox hay gente excelente las cosas como son pero también a veces son muy tontos ayer Boussade dijo que solo llevaba un año y medio en política efectivamente se le nota pero eso no es para presumir porque para todo hay que aprender la imagen de Pablo Casado retirando nieve a las puertas de un centro de salud ha sido interpretada por algún miembro del gobierno como un acto propagandístico desde Vox se acusa al líder del PP de hacer postureo lo decía su portavoz Boussade José Luis Ábalos se refería también al líder popular en estos términos el señor Casado puede coger una pala otros fueron a hacer muñecos de nieve se tiraron bolas de nieve cada uno disfrutó de la nieve como quiso pero evidentemente otros estábamos trabajando tratando que fuera más efectivo y menos actos en fin de cara a la galería que tienen poca contribución nunca me ha hecho una foto de postureo si alguna vez lo hago le pido a los afiliados de Vox que me lo recriminen yo creo que lo que se exige a los políticos es que ejercen sus responsabilidades vamos a ver los políticos tienen que dar ejemplo al mismo tiempo dijo que Abascal había estado con su 4x4 sacando autobuses tal haciendo de tractor cosa que por otra parte no me ofrecía ninguna duda porque hay que conocerlo sabe que Abascal diga lo que diga Pablo Casado pues es buena persona y si puede ayudar ayudará pero es de sentido común de sentido común Buseadé se nota que llevas poco tiempo en política dar ejemplo que los niños vean que cuando hubiera una situación imprevista porque no estaba previsto digan lo que digan se había dicho no es verdad no se había dicho han fallado como una escopeta de feria nadie había previsto estas heladas luego está la mala gestión eso es otra cosa y gente que no ha hecho ninguna gestión en Madrid no dormían el alcalde y la presidenta no paraban estaban en todas partes hasta en helicóptero y el presidente del gobierno estaba roncando porque desde que se llevó el colchón a la Moncloa se ve que le ha cogido cariño a las dos cosas y por supuesto Pablo Iglesias no ha aparecido pero el aparecer en público los políticos dando ejemplo de limpiar la calle es su obligación Boussadeh es su obligación postureo pero que postureo no es postureo ir a las elecciones y poner un cartel para que te voten en fin pero luego la máxima responsabilidad está en el responsable de nuestra ruina que es el sujeto este el mulo de la Moncloa y el burro de Troya que gobiernan esta especie de cuadra gubernamental hay que recordar después de ver que ha estado tres días oculto este sujeto y luego ha salido con zapatito de tacón de tafilete el fato sacar a Begoña a bailar sobre el hielo o con patines pero hay que recordar lo que decían estos mismos hace bien pocos años hace cinco años lo que decían de Mariano Rajoy que coño tiene que pasar para que Rajoy salga de la Moncloa y pise el barro esté con los vecinos con los agricultores con los ganadores estoy absolutamente indignado me parece que tenemos un presidente del gobierno que no gobierna sino que desgobierna que descoordina agradecer como ha dicho la presidenta Francina Armengol el trabajo que han venido haciendo todos los alcaldes alcaldesas todos los concejales y concejalas de los municipios afectados hoy termino una de las de los días de visita que voy a hacer a todas las zonas afectadas el próximo sábado también estaré en la Comunidad de Valencia también en Andalucía y Murcia pero lo primero que quería decir es en fin la conmoción que he sentido en particular y especialmente en Cataluña tras poder sobrevolar algunas de las zonas más afectadas y singularmente el delta del Ebro no quería tampoco dejar pasar la oportunidad para poder estar aquí en las Islas Baleares en Mallorca en la isla de Mallorca y trasladar también esa solidaridad y esa parece que le dan cuerda y esto Gábalos ¿qué es? esto es postureo este es muñecos de nieve oye no ha citado un solo sitio donde no le voten no ha hablado de Madrid no ha hablado de Galicia y Andalucía porque piensa derrotar a Susana al menos en las elecciones internas que no tampoco la nombra raro es que haya pasado por Murcia a ver si le tira un paparajote a la gente de Teodoro pero lo más llamativo es que el candidato de la gente el de el pueblo es decir el frapero Pablo Iglesias ande desaparecido y encima ande en los tribunales por robar las elecciones cosa ya digo que en un comunista es natural Pablo Iglesias el vicepresidente del gobierno sigue sin aparecer y continúa sin añadir a su twitter comentario alguno tras el último que hacía tras la muerte del guitarrista de barricada Unidas Podemos ha sido demandado por Fernando Barredo ex candidato de Podemos a la secretaría general por alterar el proceso electoral en Vista Alegre 3 que reeligió a Pablo Iglesias la demanda de 30 páginas a la que ha tenido acceso nuestro diario Libertad Digital pide la nulidad del proceso por alteración del resultado desde posición dominante al invisibilizar a la competencia controlando entre otras cosas el censo Celia Cánovas es la abogada que ha presentado la demanda y visitaba anoche el programa de Diter Esto ya lo primero el censo de los inscritos luego lo que es al final la verificación vamos al principio y vamos al final lo que son el resultado pues desde Vista Alegre 2 ha desaparecido la empresa que fiscalizaba externamente o auditaba externamente los votos con lo cual el recuento lo hacen los informáticos a través de sus programas informáticos pagados a sueldo por el propio partido vamos ni Pensilvania pero ahora hay que ver a la criatura al que ha puesto la demanda se lo encuentran con la nevada y todo y cambian de acera bueno vamos a hacer una pausa y luego les contaremos lo que nos ha venido en pateras lo dijimos desde el principio en la invasión de Canarias 18.000 tíos tíos todos jóvenes robustos y con dinero son militares o son yihadistas si es que no hay otra alternativa que te va a venir de Marruecos unos tiarrones con pasta con buena salud etcétera que son pues son militares como en la marcha verde o policías o gente o gángsters y dentro de los gángsters están los criminales por lo divino y los criminales por lo humano pues se han pillado a unos yihadistas que lo seguían ya es decir es que está entrando en España pues lo mejor de cada casa entre lo que tenemos en la Mancloa y lo que deja pasar esto es tremendo una pausa bueno Rubén Fernández bueno gracias por vuestro esfuerzo sois un equipo extraordinario así pagar pagamos lo que podemos pero os queremos muchísimo a todos cuéntanos cómo está el tráfico dentro de lo que cabe la verdad es que para otra cosa no pero para selfies y para grabaciones está Madrid de película si hubiera cine español aparte de alguna película en 50 años donde los buenos sean los nacionales pues tendría ahora un espectáculo vamos Alex de la Iglesia no pagaría esa especie de platón que se ha convertido en la capital de España si no vamos a citar la cantidad de calles cerradas porque son multitud acabaríamos a las 10 de la mañana en Madrid se recomienda que no se utilice el coche salvo que sea estrictamente necesario en estos momentos la mayor parte de las calles siguen cerradas aunque están abiertos algunos carriles en las principales calles y avenidas se recomienda que se utilice el transporte público sepan que el metro está abierto circula con normalidad y la EMT reanuda desde este martes su actividad con la puesta en marcha de 28 líneas 17 eran servicio a centros hospitalarios el resto circularán por los principales ejes de la ciudad les decíamos lo dijimos cuando la invasión de Canarias porque lo que hemos tenido desde Marruecos es una invasión casi 20.000 tíos hechos y derechos con dinero con móviles de estos no rastreables por la policía que pueden ser pues o policías o militares o delincuentes no pueden ser ninguna otra cosa tal vez no tenían niños ni siquiera para pedir limosna ni señoras embarazadas no eran todos son todos tíos pero tíos de 28 38 años o sea de los que o pagan o cobran y qué viene dentro de la delincuencia de estos entrañables países vecinos pues hombre el yihadismo el crimen religioso político político religioso asesinos como los de París y qué pasa en España pues que entre que no no se vigilan las fronteras y que los ocupas son la única preocupación de los sacamantecas de Podemos pues los yihadistas han podido hacer pues otra fechoría en Barcelona que es donde ahí campan a sus anchas no digo por sus respetos que no respetan nada esto es lo último que sabemos de un caso pero cuántos más se están produciendo los tres terroristas yihadistas detenidos el pasado viernes en Barcelona son dos ciudadanos libios y un marroquí que tenían intención de atentar y a los que se incluyen los listados de la organización terrorista del autodenominado Estado Islámico según fuentes de la investigación consultadas por el diario del mundo los terroristas entraron a la península en patera por Almería desde Argelia luego atravesaron todo el país desde Andalucía a Cataluña donde vivían en una casa ocupa un cuarto terrorista fue detenido por la policía francesa vamos con la tormenta la tormenta Filomena ha sido la puntilla para los autónomos que ya estaban en una situación límite por la pandemia desde la patronal ATA denuncian que uno de cada tres autónomos asegura que sus pérdidas en 2020 fueron superiores a 30.000 euros en total de media cada autoempleador perdió 20.000 euros durante el año pasado en la actualidad todavía hay 400.000 autónomos con sus negocios cerrados debido a diferentes restricciones Lorenzo Amor es el presidente de ATA me temo que la mitad de los autónomos que están cobrando el cese de actividad no se van a incorporar a la actividad también pienso que de los 750.000 trabajadores que están en ERTE prácticamente la mitad van a tener difícil incorporarse a sus puestos de trabajo a este le han quitado ya la subvención por protestar claro si fueran como la como Basile claro a Berlusconi le dan dinero como Berlusconi es pobre Telecinco la 4 y tal pues les dan dinero ¿para qué? para que los telediarios sean lo que son basura propagandística una mentira tras otra pero ya es absolutamente escandaloso ya es que no dejan oposición ni para muestra y como tenemos la oposición blandengue que tenemos pues nada pero a los autónomos nada han prohibido el despido así que tranquilos que en España no hay paro está prohibido el despido desde que llegaron los comunistas al poder recordarán que es lo primero que hicieron prohibido el despido y ahora se multará a los ERTE que quieran convertirse en ERES pero que es un ERTE más que un ERE diferido y si no le das tiempo a la empresa para ver si puede salir adelante con la mitad de la plantilla pues irá toda la calle obligan a despedir a todos para no poder despedir a algunos esto es el comunismo y algunos todavía dicen que hombre si es verdad Madrid ya parece Moscú pero hombre no es para tanto que no es para tanto y donde se concentra la actividad de los autónomos donde está la mayor actividad el bulle bulle de servicios de economía pues en la comunidad de Madrid donde viene el golpe terrible este año pues en la comunidad de Madrid en fin y mientras ¿cómo está el virus? Pues Sanidad ha notificado 61.400 nuevos contagios desde coronavirus y 401 muertos más desde el viernes en un mes la incidencia acumulada se ha duplicado y ha escalado hasta los 435 en marzo en lo peor de la pandemia se tardaron dos meses en doblar esas cifras en estos momentos la peor comunidad es Extremadura con mil casos por cada 100.000 habitantes las comunidades anuncian nuevas restricciones Castilla y León vuelve a cerrar la hostelería los centros comerciales y los gimnasios desde mañana miércoles Baleares también cierra bares y limita las reuniones de no convivientes en las islas de Mallorca e Ibiza el País Vasco vuelve al confinamiento perimetral de todas sus provincias y Fernando Simón mientras culpa a los ciudadanos de pasarlo mejor de lo que debían en Navidades lo hemos pasado quizás mejor de lo que debíamos haberlo hecho en Navidades pues ahora tenemos que asumir lo que va a suceder probablemente todavía tendremos al menos tres semanas en las que aunque la transmisión se controle las UCIs y los hospitales van a seguir estando saturados y van a incrementar esa saturación y posteriormente veremos probablemente un repunte en el número de fallecidos cada vez que bueno lo que más me preocupa es que este necio este este memo criminal este que dijo no decían falta mascarillas para qué si son contraproducentes y además no iba a haber ningún caso de contagio uno o dos concedió varias semanas después uno o dos pero por el turismo porque viene tanto turista pues que algunos vendrán infectados pero aquí nada cuatro mil vuelos de Italia cuando Italia estaba confinada este es el Simoncilla dice lo hemos pasado muy bien tú has estado en Ibiza de juerga o qué estás todavía de resaca se ha pasado 15 días estará preparando otro planeta Calleja en Marte supongo este es un gran candidato para la alcaldía de Madrid yo espero que lo presenten Podemos y el Partido Socialista Unidos que presenten a Illa en Cataluña y Simoncilla en Madrid en Cataluña no sé si ganará pero en Madrid se pegaría una torta que es lo mínimo que merece en fin mientras tanto el Ministerio del Interior aparte de agredir a Madrid lo que hace es cuidar a los etarras el día menos pensado se nos divorcia Marlaska del marido y se nos casa con algún criminal porque lo de Marlaska con los etarras más sanguinarios empieza a ser ya algo más que amistad algo más que contacto es que es como una especie de vis-a-vis político que 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 cercanía pero que 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 especie de amor le ha entrado por el crimen la Audiencia Nacional con informe favorable de la Fiscalía ha autorizado la puesta en libertad del etarra Troitinho autor de 22 asesinatos en el auto del juez José Luis Castro al que ha tenido acceso a voz populi se alegan razones humanitarias y de dignidad personal debido a la enfermedad que padece el informe forense sin embargo añade que no se puede realizar un pronóstico vital preciso Troitinho se suma a la lista de terroristas excarcelados por motivos de salud Bolinaga salió de prisión en 2013 y falleció dos años después o sea que no se puede hacer un diagnóstico pero es que está mal de salud a esto le llaman prevaricar en todas partes delinquir siempre y colaborar con una banda terrorista pero claro es que esta banda terrorista está en el poder es que como bien dijo el asaltaurnas como bien dijo están en el en el núcleo de poder el grupo de poder la dirección del estado eso es lo que dijo el vicepresidente comunista del gobierno y tiene razón bueno y antes para como pórtico a la república de los tontos vamos con una familia que como dice es un vulgarismo pero en fin se puede usar en estas circunstancias de emergencia que es que lo peta o sea en materia de estupidez yo creo que el año pasado no sé si quedó primero o segundo en la república de los tontos pero de luego fue de los más destacados peruquines el chismopuch pero claro no conocíamos el cártel que además ya se llama así el cártel ya en valencia si dices el cártel ya se entiende que son los hermanos puig que son como los dalton de valencia tremendos bueno pues tenemos datos sobre el cártel de los puig si el cártel de francis puig el hermano del presidente de la generalidad valenciana trató de burlar el control de competencia después de que este organismo tratase de prohibir que fuese contratada por empresas públicas lo hicieron presentándose a un concurso para obtener las corresponsalías de apunt con otra empresa mientras el diario bc pública los mensajes que puig intercambiaba con uno de sus socios y en los que se refleja su modus operandi y el temor que tenían a la victoria de la derecha después de que venciese en andalucía y de que ésta se extendiese a otras regiones y estropease así sus negocios es que no es apunte es apucho bueno vamos a la república de los tontos en esa mañana de federico la república de los tontos con santiago gonzález tú eres tonto muchacho tú eres tonto y en tu casa lo tienen que saber santiago gonzález muy buenos días muy buenos días querido federico bueno cosecha enorme de estupideces memeces bobadas cretinadas e idioteces en el día de hoy así que todo tuyo pues sí bueno aparte de de estos que acabas de citar que efectivamente hizo podio shimopuch entre los tontos del año pasado y que fíjate tú les has llamado los dalton de valencia tú fíjate a lo que hubieran llegado a estos si llegan a ser cuatro como los genuinos dalton es verdad es verdad estos son solo dos si no hay algún hermano por ahí perdido sí o algún adoptado en fin sí porque pues aparte morella el maestrazgo es muy abrupto estuvieron los carlistas enredando quién sabe el tigre del maestrazgo exacto exacto que al final de su vida se hizo liberal y casi muere de pulmonía en Londres el pobre cabrera arrepentidos los quiere enseñar exactamente bien félix ironizaba en twitter contra los críticos al voluntariado de la nieve que ha habido muchos y decía mientras casado hacía el ridículo con la palita sánchez solucionaba los verdaderos problemas de la gente construyendo ataúdes en esta línea se me ocurre federico que los dos socios del gobierno se están ganando a pulso los apodos de los personajes principales de las novelas de chester hymns gravedigger jones y cofinet johnson claro sepulturero yo creo que sepulturero sánchez y ataúd e iglesias sí así podría ser hay que decir que chester hymns fue a barcelona y se murió bueno si es que yo no sé que tiene esa zona pero ya lo anunciaba no pero no no es exacto donde chester hymns se recluyó fue en un pueblo de alicante que se llama moreira ah bueno ese pueblo es maravilloso sí y creo que fue pues no se recuperó de haber ido primero a la costa no es que fue claro el tío sobrevivió a harlem y pensó sobrevivir al barrio chino de barcelona pero como lo vio que se largó alicante bien mi admirada tess criticaba en twitter la simbología de las herramientas en la farsa permanente de la izquierda los de la hoz y el martillo no han tocado en su triste vida una hoz ni un martillo ni una pala ni un pico ni una azada ni una escoba qué razón tiene sí Enrique García empleaba en twitter palabras mayores por cortesía del traidor y golpista Sánchez Castejón y de la marquesa de Galapagar hoy a las 17 horas Pablo Iglesias firmará facturas de la luz en el corte inglés de Goya eso está muy bien sí ayer decía la marquesa es que ayer me mandaban continuamente actualiza a la gente yo estoy contra twitter y yo cerraría a Zuckerberg y además lo juzgaría por conspiración contra América pero a veces hasta que lo cierren que espero que lo cierren alguna vez pues son cosas fantásticas había una cosa verdaderamente extraordinaria es la frase que dijo la marquesa que entonces estaba todavía de becaria digamos de marquesa decía con nosotros no subirá la luz porque a nosotros no nos comprarán pero les pagarán ya les pagaban entonces y mira lo que les pagamos ahora cierto bueno ayer era entrevistada en el país Carmen Calvo la ratita presumida con su semblante de abrinagrada cursilería como la retrató muy certeramente Andrés Trapiello Cayetana Álvarez de Toledo que nos hizo pasar mañanas inolvidables con los repasos que daba a esta señora en el Congreso se lo daba ayer en Twitter destacó que la doctora de Derecho Constitucional confunde los límites de la legalidad y considera que como es legal que ella no dimita hasta el comienzo de la campaña electoral es perfectamente legítimo que reparta su atención entre una pandemia que no controla y una tarea de candidato a la presidencia de la generalidad y esta última pregunta ¿el gobierno de coalición acabará la legislatura? respuesta de Carmen Calvo sí tenemos que culminar un trabajo que es bueno para la izquierda de este país claro que terminaremos la legislatura y glosa justamente Cayetana no para España no para los ciudadanos ni siquiera para la gente para la izquierda de este país es que está todo dicho Federico también la suerte electoral de esta pareja que la apeó de la portavocía a Cayetana quiero decir sí 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 ahora como yo demuestro en mi libro La vuelta al comunismo todo lo dijo Cayetana era verdad y aún se quedó corta todo sí 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 cierto hombre lo dijo de una forma muy muy lo dijo muy elegante porque ella es muy elegante claro es la diferencia entre un tío que no llegó ni adjunto titular en la complo y una doctora por Oxford se tiene que notar y se nota y se nota y se nota bueno Soraya Arnelas ¿te acuerdas de ella? muy bien me ha mandado muchas fotos de ella vestida desnuda semivestida semidesnuda de todas maneras no me la mandan en pañales de milagro bueno es que sus razones tiene porque lo mejor que tiene lo tiene por fuera sí son las razones sí sí os podrá parecer una gilipollez escribió pero estos días cuando he visto a los árboles caerse las ramas me daba muchísima pena os parecerá una locura pero sentí como que estaban sufriendo mucho y me daba mucha pena sí 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 yo recuerdo en julio de 2009 esta criatura fue maestra de ceremonias en la fiesta del orgullo junto a Boris Izaguirre y allí en Chueca hizo una revelación sorprendente me gustaría pedir perdón por ser heterosexual porque hoy me siento más gay que nunca fíjate tú qué afirmaciones esto es lo que Pablo Iglesias no, además teniendo cerca a Adrián Alastra pues oye pues sí sí esto es lo que Pablo Iglesias debería usar como ejemplo de lo que él entiende por cabalgar contradicciones ojo que le pegó un morreo a Domenech y os saco algunos de los también en el libro de la vuelta al comunismo algunos de los morreos públicos de Pablo Iglesias oye sí señor así es pero bueno nuestra Soraya debería quizá explicarse un poquito más por ejemplo me gustaría pediros perdón por ser heterosexual pero es que disfruto con los tíos más que una tonta con un lápiz o bien me gustaría pedir perdón por ser heterosexual pero lo soy muy poquito la verdad casi nada nadie lo diría o esta otra os pido perdón por haber sido heterosexual hasta noche a la una de la madrugada pero os prometo que a partir de hoy me voy a enmendar nunca más a Cantora esta tiene que ir a Cantora a conocer mundo nuevas experiencias otras culturas otros ámbitos y además le daría mucha pena le daría mucha pena Isabel bueno imagínate saltando quedarse por ahí trastabillada que aparezca Kiko tú te imaginas estás saltando Cantora es por la noche no hay luna y estás saltando Cantora y de pronto te aparece Kiko Rivera bueno qué susto en cualquier circunstancia la santa compañía que he hecho yo la vida no tiene sentido la vieja comiendo sopas de Goya la pintura negra es una cosa terrible 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 Solana en fin toda la espalda negra Tarantino cualquier cosa bueno en fin esto es reírnos por no llorar muchas gracias Santi hasta mañana que será otro día hasta mañana vamos a ahorrar vamos a ahorrar y además ahorrar bien el otro día bueno me dejó el coche tirada me quedé sin batería pero bueno ya sabes que soy yo con mi móvil con las aplicaciones me las descargo todas y tenía la de la Mutua Madrileña que es mi seguro así que pulsé la aplicación de la Mutua solicité asistencia y no tardaron nada y no tardaron nada menos de 6 minutos estaban ya dispuestos a darme toda la ayuda que necesitase y además también en esos 6 minutos te bajan el precio de tu seguro sea cual sea así que llama ya al teléfono gratuito 900-555-555-555 esto es fácil esto es la Mutua muy bien nos vamos rápidamente con la caixa la prensa económica hay noticias ya empieza a haber movimientos lo dijimos empieza a haber movimientos de compra ya de pequeñas y sobre todo de grandes ya grandes empresas inmobiliarias se está moviendo el mercado hipotecario esto va a ser un tobogán bueno una noticia interesante en el economista aparte que ya empiezan las compras de empresas de grandes empresas las agrupaciones lo que hemos visto en los bancos eso es que es prepararse para la crisis aligerar plantillas lo vamos a ver en empresas ahora todos los días eso es bueno hablas de la noticia del economista en cuanto a las fusiones aparece en toda la prensa Neynor compra Coavit lleva expansión pero lo insisto el libre mercado también la encontramos en todos los periódicos ese gigante de promoción inmobiliaria pero lo que nos cuentan en el economista es que la banca está abaratando ya los precios de las hipotecas para impulsar su venta no solo tenemos a los bancos centrales abaratando el precio del dinero de manera artificial sino que los bancos ya están como se dice en el argot financiero Federico están arrimando el caballo al río a ver si bebe a ver si el crédito empieza a fluir en este caso el hipotecario bajando los tipos fundamentalmente a tipo fijo Federico están bajando notablemente para ver si reactivan un mercado inmobiliario que con la pandemia se ha visto también golpeado y que bueno pues parece que se quiere avivar en este momento bueno pues vamos a ver qué es lo que pasa cada día iremos dando en esta sección noticia porque va a ser movidísimo todo el mes de enero y el de febrero y luego ya pues nada con sepulturero sánchez y ataúd iglesias pues prepararnos para lo peor muchas gracias luís fer te hablo me cuentas luego cómo va la bolsa eso es Federico una pausa vamos a las noticias de cercanía mucha atención porque en cada sitio es muy importante saber por dónde se puede transitar en general no se puede no se debe transitar por ningún sitio si no es necesario se queda uno en casa aprovecha para leer un libro que es una cosa que tiene papel con hojas que se abren sale en las películas sí, sí, sí no hace daño y leer el Quijote una vez al año antes era casi obligación